5 mejores trabajos en Londres para españoles sin saber inglés Mudarse a un nuevo país siempre es un desafío, especialmente cuando no se domina el idioma local. Sin embargo, Londres es una ciudad multicultural y llena de oportunidades, incluso para aquellos que no hablan inglés. En este video te presentamos 5 trabajos que puedes conseguir en Londres sin necesidad de hablar inglés con fluidez. Además, te daremos algunos consejos sobre cómo encontrar estos trabajos y cómo adaptarte a la vida en esta vibrante ciudad. Número 1. Trabajos en hostelería La industria de la hostelería es una de las más accesibles para los españoles que no hablan inglés. Muchos bares, restaurantes y hoteles en Londres buscan personal para roles como camareros, cocineros y personal de limpieza. En estos trabajos la interacción con los clientes puede ser mínima y muchas veces trabajarás con otros hispanohablantes, lo que facilita la comunicación. Puedes considerar trabajar en restaurantes españoles o latinoamericanos donde el español es el idioma principal. Número 2. Limpieza y mantenimiento Otro sector con alta demanda de trabajadores es el de limpieza y mantenimiento. Empresas y particulares en Londres siempre están buscando personal para limpiar oficinas, casas y edificios. Este tipo de trabajo no requiere interacción constante con otras personas, por lo que el nivel de inglés necesario es mínimo. Así que puedes registrarte en agencias de empleo que se especializan en trabajos de limpieza. También puedes usar plataformas en línea como Helpling para ofrecer tus servicios de limpieza. Número 3. Construcción La industria de la construcción en Londres siempre necesita mano de obra. Trabajar como albañil, pintor o ayudante de construcción son opciones viables para aquellos que no hablan inglés. Muchas empresas de construcción emplean a trabajadores de diversas nacionalidades y es común encontrar equipos donde se habla el español. Si quieres realizar este trabajo debes considerar obtener certificaciones básicas de seguridad laboral para aumentar tus oportunidades. Número 4. Cuidado de personas mayores o niños El cuidado de personas mayores o niños es otra opción para los españoles en Londres. Muchas familias buscan cuidadores que hablen español para que sus hijos aprendan el idioma o para comunicarse mejor con los mayores que también hablan español. Número 5. Repartidor Trabajar como repartidor para empresas de comida rápida o mensajería es una excelente opción si no hablas inglés. Este trabajo implica principalmente la entrega de paquetes o comida y la interacción con los clientes es mínima. Además, muchas empresas ofrecen horario flexible lo que te permite estudiar inglés mientras trabajas. Claro, para realizar este trabajo debes contar con un medio de transporte como una bici o una moto. En conclusión, mudarse a Londres sin saber inglés puede parecer intimidante, pero como hemos visto hay muchas oportunidades laborales disponibles. La clave es mantener una actitud positiva, estar dispuesto a aprender y aprovechar las comunidades de hispanohablantes en la ciudad. Y así llegamos al final de este video. Si te ha gustado, por favor no olvides dejar un buen like, suscribirte y activar la campanita para seguir recibiendo mucho más contenido. Nos vemos en una próxima ocasión.